¡Maldita esclava! Me las vas a pagar muy caro por haberte metido con cuno. Además de ser un esclavo, eres una cosa. ¡Cárgate! Hola. Hola. Mira, sacamos diez. Sacaste diez. Esto muere. No, no, pero sin tu ayuda no hubiera podido sacar esta calificación. Pues, me alegra haberte podido ayudar. ¡Coni! ¡My love! ¡Ay, qué bueno que llegaste, amorcito! ¿Qué haces hablando con la esclava? Ay, chiqui, ¿no ves que te rebajas hablando con ella? Agus y yo te estábamos esperando. Sí, íbamos al jardín. Y tú, esclava, llévanos algo de tomar al jardín. Ah, por cierto, van a llegar otros amigos, así que los pasas a donde vamos a estar, ¿ok? Vamos, Connie. Y dice el gallego, os vamos a hacer una expedición al sol. Oh, pero hombre, no podemos acercarnos tanto porque nos vamos a quemar. Oh, pero ¿tú crees que estamos tontos? Te vamos a hacer de noche. Bueno, ¿quién se ha hecho otro chiste? Nadie se anima. Ay, qué aguados. Ay, tengo mucha sed. Vaya, hasta que llegas. Nosotros nos estamos muriendo de sed y tú que eres una tardada. Ah, y más te vale que esté bien fría, ¿eh? Te dije que quería la limonada bien fría. Está fría. Está fría. ¿Ah, sí? Dofne. Ahora dime tú si está bien fría, tarada. Ah, y tráenos otra jarra, ¿eh? Y más te vale que ahora sí venga bien fría. No deberías tratarla así. Ay, ¿a ti qué te preocupa? Si es una esclava insignificante. Ay, mejor dame un beso y que siga la fiesta. Ven. Ya te vi. ¿Qué haces aquí tan escondida? Me asustaste, creí que ya me había encachado. Estoy haciendo la tarea, porque luego llegando a mi casa hay mucho que hacer y me ven sin sueño. Por eso me cuido que las patronas no me vean. No, no te preocupes. No les voy a decir nada. Oye, quería disculparme por lo que te hizo Dafne el otro día. No estuvo bien. No debió tirarte la jarra de agua encima. ¿Pero por qué te disculpas tú si tú no fuiste el que me lo echó encima? No, pero sentí feo por ti. Además, tú eres una chava muy linda. Me gusta que quieras salir adelante y te esfuerces todos los días. Eres una chava estudiosa y tan diferente a las chavas a las que estoy acostumbrada al tratar. ¡Maldita esclava! ¡Maldita esclava! ¡Maldita esclava! Me las vas a pagar muy caro por haberte metido con cuno. Además de ser un esclavo, eres una chava. ¡Cálmate! ¡Maldita esclava! ¡Maldita esclava! ¡No! ¡Cálmate, por favor! ¡Suéltame! ¡Cálmate! ¡¿Cómo es posible que te hayas tuqueado con la chacha? ¡Cálmate! ¡Que seas un esclava insignificante! ¡Maldita esclava! ¡Maldita esclava! ¡Maldita esclava! ¡Maldita esclava! ¡No! ¡Tenemos que hablar! ¡Ya! ¡No voy a hablar contigo! ¡Y esta fe les va a pagar muy caro! ¡Voy a hacer que te echen! ¡Sí! ¡No! ¡Maldita! ¡Cálmate! ¡No! ¡No! Tranquila. ¡No! ¡Mam! Antonia, ¿qué te parece? Uy, está muy bonito, señora. Le quedaría muy bien. ¿Verdad que sí? ¡Mam! Necesito que corras a la naca insignificante de Inés. ¿Qué te pasó? Mira cómo vienes. Sí, por culpa de esta esclava malagradecida. Todavía que le matamos el hambre en esta casa, se atreve a besarse con mi cuno. ¡Córrela! Por supuesto que la voy a correr. ¿Dónde está? Discúlpela, señora, pero si Inés se va, yo también me voy con ella. Antonia, no me puedes hacer esto. Está cometiendo una injusticia con Inés, que siempre ha mostrado ser una niña con mucho empeño. No le ibas a hacer caso a esta otra chacha. Mamá, córrelas a las dos. Lo siento, no nos podemos quedar sin servicio. ¡No! ¡Ninguna de las dos se va! ¡No! ¡Qué he dicho! Ay, Yagos, a Kuni no sé qué le pasó. De un día para otro se le quitó el buen gusto. De comer caviar, ahora le gusta comer pellejos de pollo. ¡Uf! ¡Qué asco! ¿Que Kunos haya besado con tu chacha? Yo que tú lo quemaba las redes sociales con nuestras amistades. Porque él ya no es como nosotros. Tafne, necesito hablar contigo. A solas. ¿Qué quieres? Disculparme. Porque sé que lo que pasó entre Inés y yo fue un error. Te vine a pedir perdón. No te perdono. Y vas a tener que hacer muchos méritos para que al menos considere él perdonarte. Yo te vine a pedir perdón y a decirte que estuvo mal lo que hice. Pero es mejor que tú y yo terminemos. ¿Qué? ¿Me estás dejando por la chacha? No, no, yo no te estoy dejando por nadie. Solamente me di cuenta que desde hace mucho tiempo tú y yo ya no somos novios. Esa chacha me las va a pagar. Uno, te lo juro. Haz lo que quieras, Daphne. Adiós. Ay, apúrate, niña, que voy a llegar tarde a mi cita con la chiquislimanturi. Y mira nada más, se te andan cayendo ya mis mascadas, niña. A ver, eso está perfecto. Y guárdalas, ¿eh? Y quiero que me alces todo lo que dejé encima de la cama. Todo impecable, ¿entendido? Sí, señora. Adiós. Aquí están, Agos. Ya sabes lo que tienes que hacer. No le vayas a decir nada a nadie, ¿ok? Este va a ser nuestro secreto. Buenas noches, señora. ¿Vive aquí la menor Inés Pérez Ruiz? Sí, es mi hija. Soy el agente Oswaldo Jiménez y su hija Inés va a tener que acompañarnos porque ha sido acusada por la señora Margarita Sánchez de la Torre por el robo de unas joyas. ¿Qué? No, no, no puede ser, es que yo no hice nada. Se los juro que yo no me robé nada. Acompáñanos, por favor. No, mamá, es que yo no hice nada. Voy a dejar a tus hermanos con doña Chivis y te alcanzo la delegación. Mamá, es que yo no... Señorita, por favor. Vamos, vamos, vamos. Soy inocente. Yo no he hecho nada malo. Virgencita de Guadalupe, mi morenita, escucha mi súplica, que se demuestre que soy inocente del robo de esas joyas que dicen porque de lo contrario pudo perder la oportunidad de continuar con mi vida. Madre mía, escucha mi súplica, ayúdame. Mi único anhelo es seguir estudiando para ser alguien en la vida y nunca más volver a ser una esclava. No, 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 no. No, 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 no.